en busca de una de las mejores opciones para disfrutar de una excelente pizza en san salvador llegamos hasta Sibareña Pisas, un emprendimiento creado hace 7 años con la intención de poder ofrecer una opción diferente de combinaciones para todos los gustos actualmente cuentan con dos sucursales, nosotros visitamos su más reciente ubicada en Nuevo Cuscatlán sus amplias instalaciones poseen un ambiente familiar lleno de detalles impresionantes pero que hace que esta sea una de las mejores opciones de pizza en san salvador pues conozcamos un poco sobre su elaboración mi nombre es Gabriel Flores, soy uno de los creadores de Sibareña Pisas nos encontramos en nuestro restaurante aquí en Nuevo Cuscatlán y bueno, este día vamos a mostrar como elaboramos nuestras famosas pizzas a la parrilla este día vamos a hacer una de estas pizzas más vendidas, las más icónicas hasta la historia que tiene esta pizza, la verdad es que es un tanto graciosa y es la grosera, es una pizza a base de salsa roja, queso de la casa, chorizo argentino, champiñón fresco, aceituna negra, cebolla caramelizada y pesto de albahaca muy bien como les decía, es la pizza más vendida que tenemos una pizza a base de salsa roja en el menú variamos bastante, tenemos pizzas a base de salsa blanca, salsas de vino blanco, tenemos aceites de ajo pero esta, siguiendo el proceso tradicional, es una pizza con salsa roja como ve todo el proceso es diferente, el hecho de montar sobre fuego montar la pizza sobre fuego, porque lo común es la masa cruda sobre la mesa de trabajo se monta, se carga sobre una pala o sobre un molde y se lleva al horno pero en nuestro caso, nosotros cocinamos sobre fuego entonces eso hace quizás el proceso un poquito más complicado y toma más tiempo entonces, nosotros lo que hemos hecho es básicamente mezclar esos dos tipos de recetas o de cocina y la hemos... además más complicado también tener una cocina a base de leña por eso utilizamos nosotros la tierra volcánica pues nosotros somos los fundadores de Sibareña Pizzas tenemos ya más o menos siete años, un poquito más, tal vez por ahí andamos siete años, pasadito ya de estar trabajando, metiéndole a este proyecto pues iniciamos, bueno como decía pues a siete años comenzamos en una cochera fue evolucionando, fue creciendo, fue... pasamos fuera de la... pues de la colonia, de la cercanía, pues ya llegaba gente de lejos o otras colonias llegaban a buscarnos al punto de que ya no daba vaso la casa, una casita pequeña donde estábamos fuimos avanzando poco a poco pues la verdad es que bastante trabajo, bastante esfuerzo ahora ya tenemos dos sucursales pues y estamos buscando siempre, siempre avanzar a tener, tener un poquito, un poquito más estar más cerca de la gente poder llegar a más, a más personas bueno como Miguel les comentaba tenemos dos sucursales tenemos una en Antiguo Cuscatlán que está justo a la par del parque y tenemos la otra sucursal aquí en Nuevo Cuscatlán que donde nos encontramos ahorita esta está en la carretera hacia Nuevo Cuscatlán justo enfrente de las canchas de B-Sport ok entonces estos son los dos lugares que tenemos y como se preguntaba los horarios estamos de martes a sábado de 12 del mediodía a 10 pm y estamos los domingos de 12 del mediodía a 9 pm Cibareña Pizzas es sin duda una increíble opción al momento de saborear las clásicas y diferentes opciones que poseen en su menú nos comentan que son alrededor de 30 opciones que usted puede solicitar bueno ahorita estamos, bueno hemos trabajado diferentes ensaladas tenemos también que usted puede venir a degustar tenemos entradas también pan con ajo con diferentes toppings ya sea con cocino, con salsa de queso azul, con champiñones y estamos trabajando el nuevo menú y tenemos también sorpresas que vamos a, bueno ustedes van a ir viendo en redes sociales las nuevas recetas que vamos a introducir al menú como aparecen en redes sociales estamos en facebook estamos como Cibareña Pizzas y en instagram estamos como Cibarena ahí nos pueden encontrar y nos pueden escribir en redes sociales tenemos nuestro menú nos están los números de contacto nos pueden escribir por whatsapp no hay ningún problema estamos a la orden, estamos para hacerlo dentro de nuestro menú dentro del concepto del negocio dentro del servicio básicamente siento yo Miguel que hemos plasmado nuestra personalidad entonces empezando por la pizza no seguimos ninguna línea quizás de que la cocina está de moda esto y lo otro simplemente son gustos que hemos encontrado probamos o Miguel prueba y me dice mira me gusta esto está rico entonces ahí va correcto aquí estamos a la orden simplemente esperamos si ustedes quieren probar una pizza que es totalmente diferente con un servicio de calidad donde un ambiente amigable la verdad se van a sentir bastante cómodos pues los esperamos están cordialmente invitados y los esperamos Miguel bueno no ya no hay mucho que agregar más que eso pues estamos ansiosos por atenderlos porque vengan a conocer prueben nuestras pizzas yo sé que les van a gustar así que sin más que decir pues los esperamos esperamos que tenga la oportunidad de disfrutarlas para este es El Salvador, Brenda Granados amigable y yo te voy a mostrar como a él y yo te voy a preguntar